Así nomás, mira. Lo ha mirado y ya se está deshaciendo. Tiene mucho de química esto. No es por nada, pero para ser casero así, solido. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sanguchable, el programa. Yo soy Beno, me pueden seguir en mi Instagram, Beno Sanguchable. Y el día de hoy, este episodio se lo vamos a dedicar al sándwich de Pulp Pork. Primero vamos a visitar el jefe Smoked Barbecue y después vamos a visitar Fuego, el restaurante de nuestro querido Cristian Bravo. Y por último, como siempre, vamos a ir a mi cocina a hacer mi versión casera de este sanguchazo. Acompáñame. Bueno gente, ya llegamos a el jefe Smoked Barbecue. Estamos en la calle Mancha y Cuito, 177 en San Isidro. Y acá vamos a conversar con Estefano, que es el dueño y el pitmaster de este gran lugar, donde probaremos su ya célebre famoso sándwich de Pulp Pork. Acompáñame. Hola, mi bro. Hola, ¿qué tal? Sí, bro, bienvenido nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. ¿Vamos a conversar un rato? Sí, claro, claro, por favor. Bueno, Estefano, un gusto estar contigo nuevamente. Gracias por recibirnos en tu casa. Pero cuéntame ya un poquito entrando al por qué estamos acá, que es el episodio del Pulp Pork. Cuéntame un poquito sobre eso. ¿Tú sabes el origen del Pulp Pork? Un poco cuéntame tu método para hacerlo. Y nada, un poquito explícame sobre eso. Bueno, el Pulp Pork en Estados Unidos es un corte muy conocido. A ver, Boston Bat o también le llaman... Ya me he dado frío con esta pregunta. Entonces, lo que nosotros hacemos es ahumarlo... ¿Cuántas horas? Todo durante... Es un proceso, en realidad, con temperatura interna. Nosotros no manejamos tiempos. Ok. Entonces, lo que hacemos es manejamos este hombro con una mezcla de especias, un blend que hacemos nosotros, y luego lo pasamos al ahumador, llega a 160 grados Fahrenheit, que es en el momento en el que se estanca la pieza. Y una vez que se estanca la pieza, sabemos que es hora de envolver. ¿Por qué lo envolvemos en este momento? Porque aceleramos el proceso de cocción de la pieza, y además estamos logrando que no se me seque. Logramos mantenerla hidratada, y logramos mantener la pieza en una cosa un poco más rápida, y que nos ahorra unas dos horas de cocción. Ok. Buenísimo. Bueno, ¿qué te parece si vamos a ver cómo se hace esta maravilla? Vamos. Ahí está nuestra bellecita. Bueno, como te comentaba, este pulpor tiene aproximadamente unas 10 a 12 horas. Wow. Nosotros no manejamos por tiempo. Lo que nosotros manejamos es temperatura interna. Exacto. Entonces, acá tengo mi barbecue estilo Carolina, bien diluido. Y lo que hacemos es deshilacharlo, mecharlo un poco, y le agregamos esto, que es nuestra barbecue Carolina. No tiene nada, esta acá no tiene nada de dulce. Gracias. Porque a la hora de presentar el plato es que le vamos a poner un poco de dulce, que es el barbecue. ¿Y cómo el sándwich, cómo viene armado? ¿Qué le pones? Veo acá ensalada de col, ensalada de col, barbecue, ensalada de col y el pulpor. ¿Se podría decir que esa es la forma más clásica del sándwich de pulpor? Es la forma más clásica del sándwich de pulpor. Es muy Carolina, es muy del sur de Estados Unidos, y es la forma en la que queremos nosotros presentar nuestro trabajo, ¿no? Lo armamos. Bueno, lo armas. Lo armas, ve. Bueno, llegó mi parte favorita de esto. Tiene mucho de química este. Sí, tiene mucha técnica, tiene mucho control. Sí, así que nada, vamos a probar. Se siente mucho el ahumado del barbecue. Me parece buenísimo. Es el estilo de barbecue que a mí también me gusta. Yo no soy muy fan de lo dulce. No, buenazo. Buenazo, Stefano. De verdad, muchas gracias por recibirnos. Un gusto verte después de un tiempo. Así que nada, ya saben, excelente sándwich de pulpor. Yo he probado el brie, he probado otras cosas que tiene acá. Todo es muy rico. Stefano sabe de lo que habla, sabe lo que hace. Así que ya saben, si quieren probar este tipo de comida, vengan al jefe sin dudarlo. Bueno, ya salimos del jefe y ahora vamos camino hacia los dominios de nuestro queridísimo Cristian Bravo. Hoy día vamos a visitarlo en Fuego, donde tienen un sándwich de pulpor muy, pero muy bueno. Vamos. Mi querido, mi querido, mi querido Cristian. Bienvenido, mi brother. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Ya tercera vez en el programa, lo cual me pone muy contento, pero esta vez en Fuego. Excelente. Vamos a hablar de Fuego y vamos a hablar de pulpor, que es el episodio de hoy día. ¿Qué te parece? Bienvenido, mi hermano. Vamos a ver pulpor. Y bueno, y específicamente hablando del pulled pork, que es el episodio de hoy día, cuéntame un poquito cuál es el proceso de tu pulled pork, cómo es el sándwich que nos vas a preparar, cuéntame un poquito cómo llegaste a esta fórmula, a esta receta. Nuestro pulled pork es de bondiola. La bondiola le metemos un wrap tipo brisket, igual Texas. Lo cocinamos entre ocho horas promedio, dependiendo también de la proporción de tamaño grasa, hasta que encontremos el punto correcto de temperatura interna. Luego lo dejamos reposar, lo deshilachamos y le añadimos un poquito más de jugo para que esté más jugoso. Claro. Luego lo que le ponemos es importantísimo, como tú mismo lo has dicho muchas veces, el pan. Entonces nuestro brioche es un brioche de camote. Es un pan muy rico. Le ponemos un alioli de mostaza, colocamos el pulled pork bien generoso, una buena cantidad de pulled pork. Le colocamos a eso una golf ahumada, que es una especie de golf, pero que tiene un toque ahumado, medio dulce, diferente a una barbecue. No quería invadir demasiado al barbecue y tampoco saturar el dulce, para agarrar el mundo de la gente que le gusta y no dulce. Entonces este ya está bien, y como yo también. Y para darle un contraste al dulzor, le interviene el coleslaw y también unos vegetales como es el cebolla y rabanitos, que encurtimos para darle ese toque. Sí, sí, sí. Y luego lo crocante, un camote. Como hilos de camote, ¿no? Sí, porque el clásico chanchito, esa mocha de chanchito es un camote. Claro, claro. Entonces, a la peruana, un camote al hilo. Bueno, nada, pasamos a la cocina. Claro que sí, excelente. Vamos, vamos. Este muchacho se ha cocinado seis, ocho horas. Él lo ha rozado y ya se empieza a deshacer ya. Sí, sí, sí. Lo ha mirado y ya se está deshaciendo. Así nomás, mirá. ¡Guau! Así suavecito. Tenemos esto acá, que con lo que nos ayudamos, ¿no? Las garras. Claro. Después las garras lo deshilachamos. Y hay que... Acá un truco importante. Acá no muere el asunto, ¿ah? Yo le meto acá un jugo ahumado. De todos los recortes que nos quedan de la carne y del mismo jugo que bota el brisket y también bota el chanchito, hacemos como una especie de baño. Bueno, llegó mi momento favorito. Voy a empezar, obviamente, por la estrella del episodio de hoy. Excelente, bro. Este señor sanguchazo. Aprétalo. Eso. Ahí está. Lucía. Salud. Dale, dale, dale. A gusto, cuando lo ves a morder a Veno, ¿ah? En saliva. Y yo ya te da... Buenazo. Buenazo, buenazo. Gracias, bro. Es el tipo de sanguche que a mí, por ejemplo, me gusta mucho porque, efectivamente, no es muy dulce. Tiene buen balance. Exacto. Los encurtidos, este... Bueno, la mayonesa, este alioli de mostaza, la textura que le da el camote. Buenísimo, buenísimo. Y el pan es muy bueno. Buenazo. Sí, lo que uno tiene que buscar siempre es ese equilibrio, ¿no? Entonces, el camote está puesto como para el crispio, el crocante, el ahumado. Yo siempre te pido un poquito de contrastes y ahí el... Por eso es que la clásica cold slow, los encurtidos van bien. Y también para restar un poco el dulce, que no es tan potente de la salsa, que también siempre es chanchito con el dulce cañón. Sí. El cañón, pues, ¿no? Entonces, sí, te puso mucho de este equilibrio. Bueno, Cristian, gracias por recibirme una vez más. A ti, mi querido Veno. Este es tu casa cuando quieras. Cuando quieras, vengan acá. Ya saben, si quieren entrar al mundo de los ahumados, este plato es el ideal. Gracias nuevamente. Compadre, disfruta. Y ahora toca ir a mi casa a intentar hacer algo medianamente parecido y a seguir disfrutando de este plato más. Estoy seguro que te va a salir mejor incluso. Aprovecho, bro. Gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí. No te olvides de suscribirte activando la campanita. Ahora sí, sigamos con el programa. Bueno, ya estamos en mi cocina y es momento de hacer mi versión de este sándwich de Pullet. Como verán, yo no tengo un ahumador como el de Estefano, como el de Cristian y como me imagino muchos de ustedes en sus casas. Pero este tipo de cocción se puede hacer en un ahumador, en una parrilla o como van a ver ahora, en la cocina de sus casas. ¿Con qué voy a empezar? Con los ingredientes. Para la ensalada de col voy a necesitar col, zanahoria, cebolla blanca, vinagre de manzana, azúcar, sal, pimienta y una buena mayonesa. Para la salsa barbecue vamos a necesitar su respectivo ketchup, azúcar, pasta de tomate, salsa inglesa, vinagre de manzana, ajo en polvo, cebolla picadita y una rica mostaza. Para el Pullet Pork vamos a necesitar cerdo, que en este caso yo tengo bondiola, sal, pimienta, ajo en polvo, cebolla en polvo, páprica, caldo de verduras y una buena mostaza. Bueno, con lo que voy a empezar es haciendo mi salsa barbecue. ¿Con qué voy a empezar? Yo tengo acá una olla, tengo acá aceite caliente, fuego bajo y voy a empezar dorando mi cebollita picada. Yo creo que con media taza de cebolla blanca picadita vamos a estar bien. Vamos a ponerle un poquito de sal y vamos a dorar esto un rato. La idea es que nuestra cebolla se vuelva transparentosa y de ahí ya vamos a empezar a agregarle el resto de ingredientes. ¿Cuánto demora más o menos en hacer una salsa barbecue? Esta que vamos a hacer ahora, una vez que pongamos todos los ingredientes y rompa hervor, vamos a bajar el fuego al mínimo y la vamos a dejar más o menos unos 25 minutos, 30 minutos, hasta que agarre todo el cuerpo que nosotros necesitamos. Le voy a agregar una cucharadita de pasta de tomate. Vamos entonces con nuestro ketchup. Vamos a agregarle, como les decía, aproximadamente una taza de ketchup. Ahora vamos a agregar el vinagre. Yo le he puesto también aproximadamente una taza de vinagre. A mí me gusta el barbecue que tire un poquito más hacia el vinagre que hacia lo dulce. Vamos a ver cómo sale este barbecue de acá. Ahora le voy a agregar aproximadamente una cucharada de mostaza. Le vamos a agregar ahora un par de cucharaditas de salsa inglesa. Vamos a agregarle un poco de azúcar. Vamos a ponerle nuestro ajo en polvo, un poquito de pimienta y un poquito de sal. Bueno, y ahora llegó el momento del protagonista de esta receta que es el cerdo. Como su nombre lo dice Pullet Pork Pullet. Viene del pull, jalar. La idea es que sea una pieza que luego del proceso de cocción, ya sea en ahumado, ya sea en parrilla, ya sea en una olla y al horno como lo voy a hacer yo, tú lo puedas jalar y desmenuzar fácilmente. Yo tengo acá una pieza de bondiola y lo que me toca ahora es condimentarla. Yo tengo acá mostaza con las manos limpias. Vamos a esparcir la mostaza en toda la pieza de nuestro cerdo. Todos estos condimentos se peguen muy bien. Y ahora le voy a poner un poco de sal, una buena cantidad de sal. Voy a ponerle pimienta. ajo en polvo, cebolla en polvo, páprica. Y ahora nuevamente lo masajeamos bien. Van a ver que se va a formar como una pasta. esto si lo pueden dejar en su refrigeradora de la noche anterior mucho mejor porque va a agarrar muchísimo más de este sabor. Bueno, ahora lo que queda es dorar mi bondiola por todos los lados. Bueno, ya tengo mi pieza de bondiola sellada, dorada por todos los costados. Lo que queda ahora es echarle el caldo de verduras hasta cubrirlo. Voy a tapar mi olla y la voy a llevar al horno que está a 180 grados, 190 grados por más o menos 3 horas, 2 horas y media, 3 horas. Bueno, después de 3 horas esto es lo que va a pasar con tu bondiola. Vean lo fácil ahora que se separa, ¿no? Lo que estamos haciendo acá es deshilachando este cerdo por así decirlo. Bueno, y ahora llegó el momento de hacer mi ensalada de col que le va a dar este toque fresco, este toque crocante a este sándwich. Yo tengo acá un poco de col, un poco de zanahoria y un poquito de cebolla blanca y a esto le voy a agregar sal, un poquito de pimienta, azúcar, un chorrito de vinagre de manzana. Voy a mezclar esto un poco y de ahí le voy a agregar una generosa cantidad de mayo mesa. Bueno, y ahora vamos a armar nuestro sándwichazo. Yo ya tengo este pancito que lo he tostado, más o menos la porción que voy a necesitar para este sándwich. y listo señores, tremendo sándwichazo de pulled pork casero, en mi olla, en mi horno, en mi cocina. Bueno, ahora solo queda disfrutar de este sándwichazo. Tenemos mis papitas, que para mí es el mejor acompañamiento. No hay nada como unas buenas papitas. Yo soy mega fan de Luchukuta. esta es una receta que toma tiempo pero que no es difícil de hacer. Ya lo vieron, háganlo en casa, cocinen, sean felices y hagan feliz a alguien más. Voy a darle un molde escaso a este señor sándwich y con ustedes será hasta la próxima. Pueden seguirme en mi Instagram como venosanguchable. Pueden seguir a todas las redes de A La Cocina si es que quieren ver este episodio y todos los demás. Nos vemos. Bueno, gente. Bueno. 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 Vamos.